Se terminó el verso, porque todo es verso. Se terminó el verso porque todo es verso. Entonces no tiene sentida, sentida. ¿Cuándo voy? El jueves. Sentida. Otro verso. Hermoso, el psicoanálisis. Bellísimo. Otra gran estética. Brillante. Y que transforma. ¿Quién dijo que el arte no transforma? Tal vez es la única disciplina que transforma. El problema es que los que hacemos filosofía nos cuesta aceptar que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia, que es un género literario. Ni hablar el psicoanálisis. Decís, ¿qué arte? No, ciencia. El método. Sí, el arte tiene método también.